La experiencia fue la mejor, estuvimos siempre con profesores capacitados que nos dieron lo mejor y que también nos ayudaron a que nosotros demos lo mejor también. Bueno, la experiencia que he tenido en la Universidad de Felicidades ha sido muy grata, ya que nos ha brindado una educación de calidad, nos ha implicado muchos valores y que, bueno, he aprendido mucho y me siento muy satisfecha de lo que nos ha brindado. Combinar lo que es la carrera tanto de ciencias y ver también el lado humano me parece estupendo, no descuidar ese aspecto que nos va a ayudar a observar mejor la sociedad desde otro punto de vista, me parece genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!